Nos fue tragando la rutina, fue llenando de vacíos Fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos Te deseo suerte amor, yo vivo y ya lo olvido Solo le pido a Dios, darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el cielo amor Arde el alcohol, arde el demonio, un infierno, un manicomio Gritos, violencia, platos rotos como ciega la demencia Solo yo te pido amor, que nunca te abandones Solo le pido a Dios, darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el amor Sangra, sangra el cielo y la luz Sangra mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el cielo amor Arde el cielo y la luz Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el cielo amor Sangra, sangra el cielo y el dolor Sangra mi espíritu Arde y se quema la luz, arde el cielo amor Trozos del cielo y el dolor Trozos del cielo y el dolor Nos está quemando el cielo ya